El Grupo de Lima se reúne el lunes en Santiago para presionar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y sumar apoyos para una salida pacífica a la crisis política y económica del país petrolero. La política del Grupo de Lima, que además este grupo existe desde el año 2017, desde agosto del 2017, es muy clara con respecto a que busca una solución democrática, una solución política, una solución no violenta para la tragedia por la que está atravesando el pueblo de Venezuela. La reunión busca hacer todo lo posible por ingresar ayuda humanitaria a Venezuela, fortalecer los instrumentos de presión internacional diplomática, económica y política, ampliar el Grupo de Lima y buscar más unidad con el grupo de contacto que incluya a la Unión Europea. El Grupo de Lima está integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Guyana, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. Aunque en la reunión del lunes se unieron Efraín Baus, subsecretario ecuatoriano de América Latina y el Caribe, y Cristian Lefner, secretario general adjunto para Asuntos Económicos y Globales de la Unión Europea, que se une a los asistentes a través de una videoconferencia. Participan como observadores y representantes del Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, del cual también intervienen Uruguay, Costa Rica y Bolivia. Este último país, aliado del gobierno de Maduro.